Para los hermosos pueblos de la región Ancash, una vez más, el Conjunto Dulce Corazón de Cilindres, ¡Arriba, Sivas! Linda muchachita, de ojito negro, de tu hermosura, que me enamore de ti Para acariciarte, de tu hermosura, y en tus labios rojos, para yo besarte Y en tus labios rojos, para yo besarte Linda Guaracina, de ojito negro, de tu hermosura, y ahora lloro por ti ¿Por qué no te dices que ya no me amas? Para no sufrir más, en tus vanidades, que para no llorar más, en tus vanidades Ay, 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 linda muchachita Porque hace sufrir, llorar, a este corazón que te ama demasiado Linda muchachita, de ojito negro, de tu hermosura, que me enamore de ti Para acariciarte, de tu hermosura, y en tus labios rojos, para yo besarte Y en tus labios rojos, para yo besarte Linda Guaracina, de ojito negro, de tu hermosura, y ahora lloro por ti ¿Por qué no te dices que ya no me amas? Para no sufrir más, en tus vanidades, que para no llorar más, en tus vanidades Mis ojitos lloran por tu amor, que mi corazón sufre por tu querer ¿Por qué no soporto este dolor? No puedo olvidarte, amor mío Mis ojitos lloran por tu amor, que mi corazón sufre por tu querer ¿Por qué no soporto este dolor? No puedo olvidarte, amor mío Difícil olvidarte, cuando el amor es puro y verdadero Linda muchachita ¡Hola! Vamos señora Marta Méndez Álvarez Y el tesorito más grande, James Chavarría Méndez Así señora Yuli Claudio Marinho Y sus increídas, milusca y criada ¡Fastancita! Para los hermanos Suiza Chavarría Vamos Dignas Antonio Raúl Patricio y María Baitando, bailando, bailando así El conjunto dulce corazón de cilindres Buena Antonio Chavarría Bermúdez Que siga, que siga la alegría Quítale, quítale dos ganas así Vamos Dignas Vamos Dignas Agradecimientos a nuestros datos que suceden Que siga, que siga la alegría Y sea, que siga, 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 que siga... Gracias por ver el video.